¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Nosotros monodema, vosotros es un gran problema. Es triste cara el rap, solo mueva mentiras, la envidia mata. Yo os corro de vena en vena, mientras muchos españoles no tienen ni pa' comida. Siempre que la cago retrocedo y me disculpo, por mucho que me balcó, las penas siguen estando. Dando y ando casi siempre sin saber a dónde voy, chicos si eres un toy, tus canciones son un insulto. Cuando estoy de bajón, miro al cielo y me consuela, lágrimas sobre el papel, encima de sentimientos. Cuando quieres una cosa te esfuerzas y la peleas, la putada de esta vida es que está hecha por momentos. Me golpea y me apalea, pero nunca caigo al suelo, esa es la diferencia entre muchos cuentacuentos. Que cuentan sus tragedias estando feliz por dentro, y si saco una sonrisa porque lo exige el momento. Te gusta que te perdonen, pero tú no perdonad. La vida es una línea entre lo bueno y lo malo, los niñatos de hoy en día tienen mucho que inventar. Dicen que matan por drogas y no le meten ni calos. Levantarte y pensar solo en la importancia de esa ausencia. Que si tú comes techo, yo me como hasta el tejado. Que ya nada es lo mismo sin su jodida presencia. Y que si tiro para adelante por lo que tengo a mi lado, dadme una escalera para poder darle un beso. Escribo estas letras al lado de una foto suya. No me hinchéis la vena, estoy lleno de sentimientos. Y la clave en esta vida es dejar que todo fluya. Esto va dedicado a un colega de verdad. Que si caigo y me derrumbo, pues él se derrumba más. Yo le haría mi puta vida para volver hacia atrás. Para volver a esa etapa en lo que todo eran risas. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nacimos? A veces en la vida es importante elegir. La pregunta correcta es para quién vivimos. Si luego no existe el cielo, ¿a dónde vamos a ir? Los jodidos de las distancias, el olvido. Pisa tu camino para dejar una huella. Ignora los que te toman como insignificativos. Porque esas son las personas que no valen ni la pena. Me sobran patrones para expresar lo que siento. Te miento si te digo que no quiero explicaciones. Si me les lamenten, ven conmigo, es lo que pienso. Y que si no hacen lo que dicen, es por falta de cojones. No cuentes mentiras, chico, que nos conocemos. Sin necesidad de cantos encantamos. Y si cuentas mentiras en algo no parecemos. Lo hacemos malo, colega, primo, y aún así os follamos.